Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... Puna La palabra Quechua Puna En español significa Puna, Tierras Altas. Por ejemplo... Puna Pijatún Ñancuna Manan Canchu Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Usando nuestra aplicación web y de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.jinantin.com La Palabra del Día